Esa mujer que está perdida Quiero decirles que es mi madre Dejen pasar ese mariachi Que viene a cantar las bolumbrinas Que me pidió antes de marcharse Y ha llegado ya la hora De partir al campo santo Y el mariachi toca y toca Cielito lindo y amor eterno Y el mariachi pensa mucho Escucharlo en campo santo Así sabes que es tu madre Que en este mundo te quiso tanto Padre hija tu pediste Música en tu cerebro Te juro con todo el alma Que triste estoy Aquí en tu entierro Padre hija voy a darte Unas últimas palabras En el nombre de tu chichón Ahora soy yo El que te ama Música en tu cerebro Señora mía Tuyo soy porque salí de tus entrañas No se va mi madre Se va mi consejera La que se quedaba sin comer Con tal de que yo comiera La que siempre luchó por mi Con todo y con tanto Se va la fuente de mi respuesta Se va la que me enseñó A ser lo que soy Y como soy Pero una cosa si te digo Siempre vivirás en nuestros corazones Adiós, madre mía Adiós, reina de mi vida Música en tu ser Música en tu ser Música en tu ser Música en tu ser